Y bueno chicos, estuve grabando esto, ya sabéis, como siempre, con la voz en off Y estamos para ver las nuevas camisetas, las que nos compramos todos los meses Ya sabéis que os traigo 4 o 5 equipaciones que me voy comprando Si queréis saber las páginas donde las compro siempre, de una calidad ahí bastante top Con ayuda en los unboxings, como siempre, de la chinovia, ¿no? Ahí... pues bueno, ayudando en todo Bueno, ahí tenemos la primera camiseta, ya sabéis, páginas de calidad con un código de descuento y demás La tenéis en la descripción, pues en este caso, pues era uno para mí y otra para ella Las nuevas dos equipaciones del Real Madrid No me atreví, ya sabéis que casi todos los años me compro una de Cristiano Esta vez no me atrevía que la de Cristiano fuera del Madrid De hecho, por cierto, ahí estaba todo percintado y tal O sea, en serio, calidad ahí de... bastante genial La verdad que llevo ya pues prácticamente un año con esta página, más o menos Y la verdad es que genial, muy satisfecho Las camisetas duran una barbaridad O sea, sigo usándolas muchos cuando en la liga de fútbol sala y demás Hizo una pasada las calidades de estas camisetas Bueno, de esta página en general, de todas las camisetas Y las recomiendo bastante, ¿vale chicos? Tenemos aquí esta venda he comprado de Marcelo No tenía ninguna camiseta de Marcelo Un jugador que ha dado mucho al Real Madrid Y digo, mira, no tengo ninguna camiseta de Marcelo Y me voy a coger una de Marcelo Con estas nuevas equipaciones del Madrid Con estos dorsales, o sea, está bastante guay el tacto Es una pena que en los vídeos, pues hombre, obviamente no sean todavía táctiles Ojalá igual algún día lo inventan Lo de los táctiles ahí en que puedas tocar ahí lo que está grabando uno Sería la hostia, ¿no? Tenemos por aquí, eh, una... Tengo tres del Mundial, ¿vale? Me he comprado tres del Mundial que me faltaban No, no, a ver, no me pude comprar todas al inicio Porque sabréis que tengo casi todas las camisetas del Mundial Pero todavía seguía por comprar Me compré la de Musa, que se hizo un muy buen Mundial Y como os había dicho, si Musa se hace un Mundial ahí A lo chetao, a lo fijo, me compro su camiseta Pues aquí está, la camiseta de Nigeria, que me encanta Que Nigeria, pues ya sabéis que todavía O sea, que ya no está en el Mundial Pero oye, eh, me encantó su equipación Y digo, mira Musa, te la has sacado ahí en todo lo que has podido Pues me compro la camiseta del señor Musa Que me encanta y es una equipación que también voy a poner mucho En la de la Liga de Sala porque me encanta Y también para llevar por ahí por la calle Porque está bastante guapa esa equipación de Musa y de Nigeria Tenemos aquí la siguiente Y esta no tenía pensado comprármela Hasta que vimos la triste noticia de Son De que puede irse dos años del fútbol Por esos cargos militares Y lo que voy a hacer con esta camiseta es enmarcarla Donde tengo los posters y demás Ya que bueno, él lo dio todo por su selección Intentó clasificarse No tuvo el mejor equipo y tampoco tuvieron la mayor suerte Pero Son creo que se salió Creo que lo hizo genial con la selección Y me he comprado esta camiseta de Son Más que nada para enmarcarla Para decir que ole ahí Un tío que ya sabéis que tengo también De hace dos meses o así o tres Me compré la de Son del Tottenham Ya tengo la del Tottenham y la de la selección Y oye, ole ahí Son, un tío que ha luchado un montonazo Y estoy por enmarcar las dos camisetas Tanto la del Tottenham como esta de Corea Aquí está la de ella Que bueno, yo me cogí la equipación La primera equipación Para ella la segunda La verdad que está bastante guapa también esta Se son, estos son tonos muy oscuros Es casi gris y negro La segunda equipación de este año de Madrid Y creo que lo visteis antes Creo que lo visteis antes Bueno, aquí la cámara pues que no No enfocaba Pero esta era de Sergio Ramos Que tampoco teníamos ninguna de Sergio Ramos Y mira que, que oye Que ha dado bastantes alegrías Que aquí la más madridista es ella Yo pues ya sabéis que mi equipo principal Es el de Sporting Pero bueno, cosas de la familia y todo esto Pues que también Mucho, se me ha pegado mucho al madridismo Pero bueno Y ella también es del Madrid y tal Ella es de Madrid Así que bueno, pues también tenía eso de serie Y bueno, una de Ramos que no teníamos Y oye, pues ahí tenía que estar una de Ramos Y vamos ya con la siguiente Una que tenía que comprar sí o sí Y he estado esperando a que la pusiera en la tienda La versión original Original Con las letras en japonés Con el 10 La edición especial de la equipación de Japón Esa edición de supercampeones Oliver y Benji y demás La equipación de Captain Suaza Una verdadera pasada Esta camiseta tenía que ser mía Es una verdadera pasada Y me encanta O sea, vais a ver ahora por detrás Cómo está lo de Oliver y Benji Las letras En serio Es una barbaridad, chicos O sea, es la... La réplica original De esta camiseta Que me encanta Y bueno Vosotros estaréis viendo este vídeo Y ya me la habré puesto un par de venas Así que nada Decidme por comentarios Qué camisetas creéis Que estarían guapas Que me comprara Para un siguiente vídeo Ya sabéis que Una vez al mes Más o menos Os subo vídeos De las camisetas Que me voy comprando Porque hay mucha gente Que me decís Pues subo y tal Y ahora mismo La verdad es que No os voy a mentir Tengo el armario Donde los voy dejando Que es un armario Solo para camisetas De fútbol La ropa de sala y tal Que la tengo casi llena De comprar tantas camisetas Todos los meses Y si queréis Se veo bastante apoyo y tal Y veo que os gustan estos vídeos Como siempre Soléis dejar bastante apoyo Puede que en el siguiente Además de enseñaros Las nuevas camisetas O incluso antes Si veo que el apoyo ahí Pues es bastante grande Oye pues está en vuestras manos Si apoyáis mucho el vídeo Os haga un vídeo Con todas las camisetas Que tengo Que tengo camisetas retro De selecciones De equipos De el año pasado Del anterior De este De hace no sé cuántos Y bueno Está bastante guay Así que nada Decidme en comentarios Cuales Que camisetas os gustan Y tal Y creéis que debería Probarlas o demás Porque Porque os guste El nuevo diseño Recuerda camisetas nuevas Del mundial Ya las tengo prácticamente No las que me gustan Las tengo todas ya Del mundial Y de nuevas equipaciones Cuando vayan saliendo Pues el siguiente mes Supongo que serán Todas las que me compre De nuevas equipaciones De equipos Así que iré echando un ojo Ya sabéis Que me podéis ayudar Por los comentarios Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias a todos Por haberlo visto Y hasta la próxima chavales Adiós